Revista Diaria de Rumba, el comentario de la voz autorizada de César Ragoso. Buenos días al equipo de la revista Matutina. Buenos días a los amigos que nos siguen todos los días a través de la radio y a través de las redes sociales. Hoy es viernes de los oyentes, recuerden que después de mi comentario, esto está abierto para todos ustedes, sin límite de tiempo. Ah, después de los deportes, de Álvaro Baime, recuerda aquí el doctor Humberto Salazar. Hoy yo quiero hablarles de algo que le puede cambiar la vida a usted. Fíjense, el presidente Danilo Medina se reunió con los miembros de la Comisión de Seguimiento a las MIPIMES. ¿Qué son las MIPIMES? Las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué yo digo que eso le puede cambiar la vida? Póngale mucha atención a lo que yo le voy a estar hablando, porque posiblemente usted se pueda beneficiar grandemente de eso. Miren, en esa reunión, que es una demostración de la importancia que nuestro mandatario le da a este importante sector de nuestra economía, fue realizada en el Palacio Nacional. Oigan bien, en el Palacio Nacional, para hablar de las micro, pequeñas y medianas empresas, el presidente de la República, se reunió nada más y nada menos, oigan quiénes estaban ahí. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, también el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, la viceministra de la presidencia, Soray Macuello, también los viceministros de Fomentos a las MIPIMES, Ignacio Méndez, y de la presidencia, Juan Ariel Jiménez, además de los directores del Infotet, Rafael Ovalles, y de compras y contrataciones públicas, Yocasta Guzmán, también Rosa... ¿Por qué le estoy diciendo todos estos nombres de estos funcionarios? Para que ustedes vean la importancia de esa reunión, ¿eh? También estaba Rosa Rita Álvarez, directora de Fundación Reservas, participó en la reunión, lo mismo que Mayra Jiménez, directora de Promipime, y Julio Maríñez, director del IDECOP. También estuvo la subdirectora general de Impuestos Internos, Rita Menas. ¿Y por qué ustedes creen de la importancia de esa reunión? Miren, antes de hablarles de la MIPIMES, yo quiero que usted y yo analicemos el por qué esa reunión es tan importante para el país y para usted. ¿Es usted, por casualidad, un micro, pequeño o mediano empresario y no lo sabe? Oiga lo que le dije. O quizás usted lo es en potencia. Ahora, posiblemente, usted sea un micro, pequeño o mediano empresario en potencia, que puede llegar a convertirse en un gran empresario, ¿usted sabe con el respaldo de quién? Con el respaldo del gobierno de la República Dominicana. Porque en esa reunión, donde estaban todos esos altos funcionarios del Estado, lo que se está buscando es cuáles son las mejores salidas para que desde el gobierno se apoye a los micros, a los pequeños y a los medianos empresarios. Y quizás usted sea un empresario y no lo sabe. Yo le voy a decir qué es un empresario. Miren, el empresario es aquella persona que detenta el control estratégico sobre una empresa económica, tomando las decisiones relacionadas a fijar los objetivos de producción, establecer los medios más adecuados para alcanzar esos fines y organizar la administración. Quizás la definición que yo le acabo de leer de lo que es un empresario, para usted resulte algo como demasiado sofisticado. Pero mire qué simple es. Yo le voy a poner un sencillo ejemplo. Usted en su casa, oiga bien, usted en su casa, se busca un caldero, hace un dulce, y ese dulce usted comienza a venderlo en su casa, en una vitridita. Pero ¿qué pasa? La clientela comienza a aumentar, y ya ese dulce que usted hizo en un cardero requiere de dos o tres carderos, porque usted está ampliando su base de clientes. Llega el momento en que ya usted solo no puede. Ya usted es un microempresario. Se está dando cuenta. O sea, toda esa definición, en este caso, se define con que usted se decidió a, desde su casa, comenzar a hacer dulces para venderlos. Cuando ya usted solo o sola no es suficiente para desarrollar los trabajos que requiere esa microempresa que usted tiene en su casa, usted se busca una vecina que le ayude. Ya usted está creando una fuente de trabajo. Ya usted ha sido capaz de comenzar a levantar una empresa. Ya usted es un micro o microempresaria. Usted es el dueño de esa pequeña empresa. Y usted está participando directamente en su desarrollo personal y ayudando a otros a que también trabajen desde su propia cocina. Ahí comienza una microempresa. Las microempresas son aquellas que generalmente tienen un máximo de seis empleados. Usted puede llegar a tener hasta diez empleados y ser todavía considerada como una microempresa. El dueño que es usted se cuenta entre los trabajadores. Usted tiene una facturación limitada porque definitivamente usted prácticamente lo que hace es que hace su dulce para vendérselo al sector, al barrio. Pero esa microempresa puede ir creciendo y se convierte en una mediana empresa. Y ya esa mediana empresa tiene un localcito donde distribuye el dulce y con el paso del tiempo se convierte en una pequeña repostería. Y entonces ahí usted ya está transformando su fuente de ingresos y se convierte en el sostento suyo como persona, como familia. Pero usted también ayuda a ser parte del sustento de otras familias. Entonces, esa es una de las razones principales por la cual el gobierno de Danilo Medina, en este caso en particular, se reunió el presidente de la república con todos esos funcionarios que yo les hablé en principio porque las pequeñas y medianas empresas y las microempresas de nuestro país constituyen un elemento importantísimo en el esquema productivo nacional. Juegan un papel relevante en lo que es el desarrollo económico del país. Oigan bien, por su aporte al producto interno bruto en la generación de empleos y porque su marcada características las convierten en un factor de estabilidad política y social. Mi gente, miren, ustedes no tienen idea de lo que pueden lograr en su desarrollo personal, en la economía suya y de su familia. Si usted se decide, oiganme bien, si usted se decide, si usted toma acción y si usted pone una microempresa, que como ya le dije, esa microempresa puede comenzar con un dulce que usted haga en la cocina de su casa. Ahora, hay un detalle. Usted tiene que ser la persona que decida eso. Ahí andan en las calles de la República Dominicana muchísimos hombres y mujeres diciendo que no tienen trabajo, que no tienen empleo, que la situación está mala. Pero, ¿usted ha pensado en otra cosa que no sea solamente un empleo? Piensa en lo que yo le estoy diciendo y a partir de este instante cambie su forma de pensar y conviértase en un microempresario. Eso usted no necesita tener millones. Miren, ustedes saben por qué los extranjeros, miren, miren las calles de la República Dominicana y revisen cuántos venezolanos, por decir un nombre de que todos estamos en estos días acostumbrados a escuchar. Hoy en día, llegaron ayer y ya hoy tienen un negocio. Dígame si no es verdad. Dese una vueltecita por la Avenida Duarte para que usted vea cuántos microempresarios venezolanos hay por ahí. Vendiendo jugo, por ejemplo, o vendiendo cachapa, o vendiendo arepa. Esos son microempresarios. Ah, no, pero usted no lo hace. Y esa gente vive de eso. Y déjenme decirle, le dan empleo a otros venezolanos. Ellos están creando empleos. ¿Y por qué usted no lo puede hacer? Ah, no, porque usted es la última Coca-Cola del desierto. Usted priva demasiado. Usted es dominicano. Usted es dominicana. Y usted no puede ser parte del sector productivo del país, sino que usted solamente piensa en un empleo. Hoy en día, las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 27% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Generan el 57% de los empleos. Más del 77% de las micro, pequeñas y medianas empresas están concentradas en la zona urbana y cerca de un 23% se localiza en la zona rural. Las MIPIMES están conformadas por unas 800.000 empresas que tienen domicilio fijo y aportan cerca del 40% del Producto Bruto Interno en realidad en este momento. Entonces, deje de quejarse. Decídase hoy a poner su microempresa. Usted puede. Gracias a todas las gentes que nos siguen. por el fe.